¿Qué es la vida de la vida? Enseñando desde el lugar de par y no desde el que se la sabe todas Y también permitiéndole al otro ser, ¿no? Esto de la locución tiene mucho que ver con eso Bueno, está sorprendido la convocatoria porque muchas edades, ¿no? O sea, una variedad La verdad que estoy súper sorprendido porque, a ver, es un sábado A la tarde, la gente en general el fin de semana descansa, no quiere salir No quiere ponerse una obligación y que haya venido tanta gente Chicos, gente más grande, gente que trabaja en radio, en tele Pero pibes que tienen 15 años, digo Esa convocatoria tan heterogénea Es buenísima porque significa que hay algo que nos une a todos en común Que tiene que ver con esto de la vocación y de contar historias, ¿no? Bueno, en esta primera etapa, ¿cómo han trabajado? Contanos un poco sobre eso La primera jornada, la del sábado, fue la del taller audiovisual Donde yo hablé, hubo también mucho material audiovisual De otros locutores y de otros testimonios También mostrando un poco esta carrera en distintos roles Y empezamos la práctica Tuvimos una práctica de publicidad no tradicional Los famosos chivos PNTs que se ven en la tele Y también hubo una presentación Donde cada uno pasó al escenario y pudo en un minuto Dar una idea de quién era Y ya hubo devolución inmediata Y creo que todos se fueron contentos Bueno, también te has encontrado con gente que ya tiene algo de talento también Y otros los que están comenzando Eso es lo bueno, ¿no? El desafío es cómo haces para la misma capacitación Hablarle a aquel que ya es un profesional Y a aquel chico que quiere estudiar esto Pero como te digo, todos aprendemos Y todos aprendemos del otro también, ¿no? La radio está evolucionando Los medios están cambiando La profesión del locutor también está cambiando Por lo tanto, uno puede dar un contenido Para un profesional que es un par Pero también para un chico que tiene 16 años El truco de esto es ser lo más abarcativo posible Pero también laburar en lo personal con cada uno, ¿no? Bueno, también queda la invitación abierta para otras localidades Como te lo mencionaron los participantes Ojalá, yo estoy súper dispuesto La verdad que fue esta idea loca De salir a recorrer a la Argentina Es un éxito Porque estuve en La Rioja Hoy estoy acá en Caleta Olivia La semana que viene voy a San Juan Y dispuesto a seguir recorriendo la Argentina Con la capacitación Abierta a todo público Que eso también es lindo Porque mucha gente me dice Héctor, yo no tengo el título secundario ¿Puedo ir? Claro que sí Porque de hecho esto es más motivacional Que otra cosa Porque todos podemos Si queremos Y si tenemos ganas Trabajar de lo que amamos En definitiva es creer en uno mismo Y obviamente tomar herramientas Pero principalmente creer en uno mismo Pero no lo hará mucho en el título C descripto Pero no lo hará mucho en uno